Diga Aló, buen día, pásame con mi novio, soy Paulo, el brasileño Te has equivocado Oji Si Buen día, cariño, soy yo, Paulo, mi vida, ¿cómo estás? ¿Quién es? Paulo, cariño, el brasileño, ¿cómo estás, mi vida? Diga Cariño, que se ha cortado, mi vida Si, pero quién eres, yo no te conozco, lo siento, creo que estás confundido Vamos a ver una cosa, hablo muy poco español, soy brasileño He conocido un hombre aquí en Brasil, que es español, que voy a ver ahora que voy de vacaciones No lo sé, tío, no sé, no sé quién eres y ni te conozco Lo siento, chao Ay, perdón un momento, yo sé quién eres, ¿eres Pedro? No Es que él vivía con un amigo que se llama Pedro Pues lo siento, te has equivocado con número, porque no Es que, mira, yo he conocido un hombre, porque yo trabajo aquí en Brasil, en un hotel De que soy bailarín Entonces, él es de un pueblo de la mancha Que voy a ver ahora, porque Nos hemos enamorado y voy a ver ahora Para España, voy a conocer a todos sus amigos y todo Entonces, él me ha dicho que, como considero, estaba en el gimnasio Entonces, me ha dicho, si estoy al gimnasio y tengo el teléfono apagado Posiblemente esté mi amigo Pedro, que es el que comparte conmigo el peso Sí, pero lo siento, tío, yo no conozco ningún Pedro, ni soy Pedro, ni nada O sea, tan rico me cago de número, lo siento Pero tienes la misma voz, ¿eh? Sí, pues no lo soy, lo siento Tú no has estado tampoco en Brasil, ¿eh? Nunca, jamás Te voy a decir una cosa Con eso ya discúlpame, no quiero molestarte Yo acuelco el teléfono Pero que sepas que somos de un país maravilloso, que es Brasil Sí, lo sé Me gustaría que un día vinieras No sé si te gustarán los hombres, ¿te gustan? No ¿No te gustan? Bueno, te voy a decir una cosa No sé si te gustarán las mujeres más Pero si algún día vienes a Brasil, te va a cambiar todo, ¿eh? Te va a gustar mucho Vale, venga, a ver Un beso muy grande, cariño Eres muy simpático, ¿eh? Ay, qué cariñoso Sí Buongia, ¿cómo estás? ¿Eh? Acabo de hablar mismo con Pedro, con el amigo de mi novio ¿Qué tal estás, cariño? Que soy yo, Pablo, de Brasil Mi vida, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Soy Pablo, cariño, el brasileño Que se va, que voy a ir para España Para ver a mi novio, que se llama Antonio El chiquito este que trabaja en la candidatura Bueno, ¿dónde llamas? Cariño mío, si tú eres mi suegra, querida mía Pero, ¿qué dices? Cuelga, anda, cuelga Oye Pero bueno Oye, cariño, que voy para España a verte Pero, ¿tú eres tonto o qué? Espera, que pongo a mi marido Sí, ponme un momento A ver, tú macho, coja aquel teléfono A ver, ¿qué quieres? Cariño mío, ¿qué tal estás, mi vida? Perfecto Pero bueno, pero no te han dicho ya que te has equivocado Cariño mío, que voy a verte a España, mi vida, que te quiero y te amo Que yo te amo Tú no te metas por medio que estás celosa de mi novio Pero idiota Oye, ahora mismo llama a la policía, fíjate Cariño mío, que yo te quiero, mi vida Deja esa mujer por mí, que yo te amo ¿Quién es? Cariño mío, ¿por qué me cuelgas? Pero oye, ¿cómo es posible que haya tontos todavía en el siglo XX? Pero cariño mío, que yo te amo y te... Pero bueno, oye, es que, ¿cómo no tonto ya? Con tres g***as, en fin Mi vida, que te quiero, mi vida, que soy el brasileño Pero bueno... ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!